Ahí estamos, vamos a poner más música en vivo, música del litoral Están en vivo los hermanitos Saranda Buenas, buenas noches mis amigos Bienvenido a la pista, bienvenido a todos Bienvenido al amigo Adrián que se va a bailar Hermanito Saranda A bailar, a bailar, a bailar Bailamos, bailamos, bailamos Bailamos, bailamos, bailamos en la noche mis amigos Sí señor Hermanito Saranda se hizo presente en ese año Continuamos Ahí va queriendo, ahí va queriendo Bailamos, bailamos Y el que no baila que hagas valgo mis amigos Sí señor Pa' que bailes y acuérdate Música Continuamos, continuamos escuchando mis amigos Bienvenido, bienvenido a la pista Bailamos, 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 bailamos Y se viene la grasa de Facuche Muchos años han pasado En mi ciudad perdida Era distinta la vida que fue que daba Una buena va esperada y reposada la extranjera Era una flor de enseñera que gané las carreras Oh, gaseados compañeros Sus huesos blanqueados dan Y recuerdos se van Cuando se fue esa pedera Zafuca y zapuca y zapuca Y Continuamos, continuamos enganchando Sigue la música La alegría De la mano de los hermanitos Aranta a la noche Andamos, andamos, andamos Música Música Se me termina la vida Ay, si tú no estás Sin ti los días son malos Y no lo quiero pensar Y si algún día me falta Mi corazón se hace hielo Y si el destino se acerca No lo destruyas sin freno No me cambies por él No me cambies por él No me cambies por él Sin ti los días son malos Y tú lo sabes Y tú lo sabes Que te entrego la piel Continuamos Continuamos Sí Música Música Siempre la veo sufrir Música 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 Continuamos, continuamos, continuamos Seguimos Seguimos enganchando El que no baila que haga palma No se escuche los apucay Sí, señor Zapatiales, zapatiales y te animás Hermanitos, a la noche Sí, señor Bailamos, bailamos, bailamos Bailales, acuérdate, bailale, 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 bailale Fuerte, fuerte los aplausos para los bailarines Para el amigo Robert, che Un fuerte aplauso para el amigo Robert Que está organizando la fiesta ¿Cómo la están pasando? ¿Se escucha bien o no? Eso es lindo y no casarse Un aplauso para el sonidista, che Que está saliendo todo a la perfección Muchísimas gracias Falta un vino Un vino para el sonidista ¿Con coca o con soda? Un vino con coca Para el sonidista Ahí le pagamos Después de que terminamos de actuar ¿No? Vamos a continuar con la música Hermanito Aranda Seguimos Con la música Cambiamos de instrumento Continúa y dice De esta manera, mis amigos Zapateale, zapateale, zapateale Está prohibido cansarse hoy Para más tiempo Continuamos, continuamos amigos Hermanito Saranda, la noche Música literal Seguimos, seguimos yendo Sigue la música La fiesta no para Ahí va queriendo Eso es lindo y no casarse ¿No? Zapateale, focu Zapateale, zapateale Para los mexis Que están cumpliendo años Saludos para ellos Sí señor Seguimos, seguimos, seguimos Sigue, 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 sigue Está prohibido cansarse Está prohibido cansarse hoy Sí señor Continuamos, continuamos Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos La noche El día en que salí de casa Mi mamá me dijo Hijo, hijo, ven acá Hijo, ven acá Pasó la mano en mis cabellos Me miró a los ojos Y comenzó a hablar Por donde quiera Por donde quiera yo te sigo Con mis pensamientos Siempre yo estaré En mis oraciones Yo voy a pedirle a Dios Que te ilumine Por donde quiera yo estaré Yo sé que ella nunca comprendió Cuál fue el motivo De salir de allá Pero ella sabe Que después de grande Yo seré un pacarito Que quiero volar Y yo quería continuar allí Más el destino Quiso contrariar Y la mirada de mamá En la puerta La dejé Llorando Bendiciéndome Y continuamos Continuamos Enganchando Hermanitos Aranda la noche Bailamos 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 Saludos Para mi Adrián Mancilla Y se viene La rodosa De Facu La silla De Facu Siempre van La rodosa Mujeres A cualquier parte Que van Eligen Que sea gordita Y que les guste Bailar Pasadas Y uvas Solteras A ninguna Cera chica Vamos Le sobra La carne Feliz En parrilla Chica Sopucai 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 Bailamos 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 Hermanitos Bailamos 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 Que llena su nombre Seguro que fuiste un hombre Llega vento y servicial Bocado a carta cabal Recto de más sencillo Por eso lició el pasillo Hoy te quiero recordar Sápukai, Sápukai Continuamos Continuamos Seguimos, seguimos Seganchan los amigos Sápukai, Continuamos De esta manera Hermanito Sananda A la noche Bailamos, bailamos Bailamos Al amigo Andréche Que está filmando a sus hijos Gracias amigo Sí señor Para Doña Rosa Que también está filmando Sus hijos ahí El Orgullo Bailamos, bailamos Bailamos Gracias, gracias gente Y el que no baila Que haga palma O los Sápukai No están de macho Fuerte, fuerte Los aplausos Para los bailarines Mis amigos Que lindo Que habían sabido Bailar Capaz que van a bailar Unas chacareras ¿No? ¿Les gustan las chacareras O no? ¿No? Unos chamamecitos Dice el hombre Nadie baila chacareras Bien, perfecto Sinceridad total Sí señor Bien ¿Va a bailar Unas chacareras El hombre quiere bailar Vamos a continuar Con la música literal Entonces Los hermanitos Aranda En la noche ¿No? Vamos a seguir De esta manera Mis amigos Continuamos 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 Alerando a la bailanta Alerándole la noche Mis amigos Madrugada ya ¿No? Hermanitos Aranda Sí señor Presente en el escenario En la casa de Robert Donde trabaja un varón Que le roba su protección Con cariño despacito Mucho que agradecerle A don Julio Dorosito ¡Sí señor! ¡Sí señor! Seguimos, 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 seguimos enganchando Mis amigos Bailamos, bailamos Ya se vienen los cantaditos Ya se vienen los cantaditos Nunca pensé que yo te iba a querer Como te estoy queriendo Nunca te vi Y tú estabas ahí Esperando mis besos Nunca pensé Encontrar otro amor Sincero que me quieras Llegaste a mí Curaste mi dolor Me alejaste de pena Corazón Tu inocencia me enamoró Y llegaste a mi corazón Y en silencio nació el amor Entre los dos Que tus ojos no llores más Y una lágrima Que prometo a sonreír A mi lado A mi lado Con mi amor Continuamos, continuamos Música Mi amor, te veo triste, en tu mirada sé que hay dolor Porque tú estás cambiada, muy apenada, con ganas de llorar Mi amor, ven a mis brazos y no hagas caso a los demás Todo lo que dicen, solo lo hacen por maldad Porque quieren destruir nuestra felicidad Todo lo que dicen, solo lo hacen por maldad Porque quieren destruir nuestra felicidad Y continuamos, continuamos enganchando Hermanitos Aranda de la noche Así continuamos Música litoral De la mano de los hermanitos Aranda Zapatial echando No le mezquine a la suela, no le mezquine a la suela Abrace que no tiene espina compañero Música Cuenta lo mucho de la estancia Y el costa que se despierta Y con solo monotón Arranca montando una galleta cochera Es seguro y comprobado De pronto anda el cocherate Y la galleta crudona Es lo que hará una rullona Mira pero con duda En cambio de ser una quemadita Ande ser una negrita Es a viejo rojo y duda Sápuca y Sápuca Y mis amigos Grande Paco No le aflojes compañero Música Y continuamos, continuamos Seguimos enganchando mis amigos Para todos ustedes Hermanitos Aranda de la noche Suena Música 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 El que abarca mucho Poco aprieta Así dice un refrán Yo lo conozco a Don Juan Que tiene esa costumbre Es mi una mujer ajena Es el último llamado Cuando va llevando al hoyo A él se le cae el palo Y comenta a las mujeres Que no sirven para nada Y dicen cuando lo ven Allá en la hormiga A calzar Sápuca y Sápuca y Música Ay va pero no es esa no Música 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 Despierta ya mujer, así yo quiero ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tu brazo y tu boca me diga te quiero Siente mi corazón, el fuego de tu amor No lo dejes así, muerto de frío La mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad de cuando te quiero yo Y que toda tu distancia se marchita como una flor Si supieras de verdad que eres mi eterno amor Y que toda tu distancia se marchita como una flor Seguimos, seguimos, seguimos Continuamos, continuamos enganchando mis amigos Ahí va queriendo Que fácil se te hace a ti Que me olvides de ti, me lo pides Cómo lograrlo, cómo lograrlo Sin cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón, 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 corazón duro Como piedra que no siente nada Como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte mi vida y mi pena Sobreviva aunque tú no lo quieras Corazón, corazón duro Si señor Hermanito Saranda Vamos a ir buscando los últimos temas mis amigos Continuamos, continuamos enganchando mis amigos El que se cansa hoy, pierde Ahí va queriendo Eso es lindo y no casarse Sapa de elevador Esas son mujeres y no la quería en casa Era mi día Olga y Néstor Se anima, se anima, se anima Un solterador de lona Y lazo romaneado Y poller de litoral Me acuden Al chamamé zapateado Dejame tranquilo Juancho No molestes Te lo rego O si no te doy un putazo Y vas a salir Y vas a salir a los saltos Como reto en tiroteo Y vas a salir a salir a lazo Y vas a salir a lazo Zabukai, zabukai, zabukai Bailamos, bailamos, bailamos Mis amigos No está prohibido divertirse hoy día Para el sonidista Música Así continúa Sí señor Seguimos, seguimos, seguimos Música Están sonando en vivo, bien ahí Ahí están bailando los chaqueños Maestro, sí señor Le mandamos un saludo para Rosa y para Andrés Los padres, los hermanitos Aranda Ahí estamos, un año más Están compartiendo su música Ahora ya no son más hermanitos Antes eran hermanitos, eran chiquititos, me acuerdo Ahora no, ahora ya son hermanotes Ahí, así ya tenemos acá Al amigo Facu Amigo Emi Vamos a seguir, nosotros vamos a poner un par de enganchaditos más Y vamos a ir terminando Se viene después la banda de Matías Macineros La banda de Liana Bregu La banda del Supa y del Chagomé Así que nosotros vamos a seguir con los hermanitos Aranda Unos enganchaditos más Y nos estamos despidiendo Siguen los hermanitos Aranda Así de esta manera Vamos a hacer el último temita De la mano de los hermanitos Aranda Luego vamos a seguir dejando el espacio Para los demás colegas que están esperando Ahí llegaron los demás ¡Cantamos, cantamos! ¡Bailamos, bailamos, bailemos, bailemos, bailemos! ¡Bailamos, bailamos, bailemos, 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 bailemos! Me preguntaron que si aún te extraño Sin ti tú ya le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Honestamente pedirte Perdón No sabes que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Hoy tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Era mi preferir Desde aquel rincón Pude verte feliz Yo comprendí que tu amor Yo comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Continuamos 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 Empezamos a buscar lo último de mitad de la noche Hermanito Saranda Gracias Gracias por todo Gracias al amigo Robert por tenerlo en cuenta Me preguntaron que si aún te extraño Sin titubear le contesté que sí Le dije que tu adiós me hizo tanto daño Que no me acostumbré a vivir sin ti Y me aconseja que vaya a buscarte Honestamente pedirte perdón No sabes que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Hoy tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondía Después te perdiste En sus brazos bailando Aquella canción Era mi preferida Desde aquel rincón Pude verte feliz Yo comprendí que tu amor me amó Para siempre perdí Seguimos, seguimos, seguimos En el chanda Continuamos Saludos, saludos Saludos para la gente Que está ahí Mirando el show en vivo Que está transmitiendo el amigo Andrés En la página de los hermanitos Aranda Saludos para ellos Para todos Sí señor Continuamos, continuamos, continuamos El que no baila te haga palmas Seguimos, continuamos Últimos éxitos Para todos La madre presente Madre Yo a ti te debo la vida Y yo con tus alegrías Te quiero mamá Luna Que siempre me alumbra En mi noche oscura Querida mamá Siempre Siempre Yo voy a cuidarte Porque Soy sangre De tu sangre Querida mamá Somos tus hijos Que todos cantamos Querida mamá Gracias Por tanto cariño Por tanta ternura Querida mamá Sos el tesoro Que siempre cuidamos Querida mamá Gracias Por tanta ternura Por tanta dulzura Querida mamá Y continuamos Empezamos a despedirnos Mis amigos Hermanitos Aranda Muchísimas gracias Al amigo Robert Por tenerlo en cuenta Siempre El nombre de Maxi Que es Facundo Y Emiliano Los hermanitos Aranda Y quien le habla Un amigo de todos ustedes Eugenio Gómez Gracias Gracias Para Mati Y quien le habla Y quien le habla Y quien le habla Y el que no baila Que hagas palmas No se escucha Sagrima Sengma Sengma Segrima Ay, Dios, pero no es esa, ¿no? Para el amigo Sergio que está cumpliendo el año Feliz cumpleaños para él Esa viejecita de piel arrugada De cabello blanco que adorna su cara Es una estampita que llevo grabada Es mi madrecita, yo la quiero mucho Y le pido a Dios que aconsegue guapita Todos estos poemas que salen de mi alma Pido bendiciones, muchas bendiciones Para mi viejita Dámelo un abrazo, dámelo un besito Un amor sincero que brote en el alma Debe de quererla, respetarla mucho Para que no tenga después de llorarla Dámelo un abrazo, dámelo un besito Un amor sincero que brote en el alma Debe de quererla, respetarla mucho Para que no tenga después de llorarla Continuamos cantando, continuamos cantando Y nos vamos despidiendo de todos ustedes Estoy pensando en mí En aquel día que te perdí Quisiera saber dónde estás Y si un día volverás a mí Te llevo en mis pensamientos Y no puedo arrancarte de mí Te extraño a cada momento Y no puedo seguir así Paso la noche llorando Aferrado a mi soledad Recuerdo cuando marchaba No me dejó respirar Quiero olvidarte, mi vida Quiero olvidarte, mi amor Te juro que yo lo intento Y no puedo olvidarte ahora Con el amigo Robert Peregrache Que baile Gracias por este presente, amigo Y comenzamos a despedirme Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento junto a mí Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser Tus besos No importa Que esté tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco Practico contigo Te cuento de mi dolor Porque quieres o no Y yo te lo digo Y vuelvo a sentir Tus besos No importa Que esté tan lejos Señor Muchísimas gracias por todo Hermanitos Aranda Muchísimas gracias Y hasta la próxima Y hasta la próxima Y saludo Gracias ¡Gracias!